Con una importante cosecha de siete medallas, concluyó la participación de la Selección San Luis Potosí de Natación en el primer día de competencias en los Juegos Nacionales CONADE 2021, que se celebran en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La conquista fue de dos medallas de oro, tres de plata y dos preseas de bronce para la delegación potosina. La primera medalla dorada fue para Karen Rodríguez Cárdenas, de la categoría 17 a 18 años, en la prueba de 400 metros. Su tiempo fue de 4'28'55. Posteriormente hay de Beatriz Díaz Lugo, en la categoría 15 a 16 años, en la prueba de los 200 estilo mariposa, para detener los relojes en 2'19'74 y adjudicarse la medalla de oro. Por su parte, Dana Pérez Montalvo, sirena de la categoría 15 a 16 años, obtuvo metal plateado con un crono de 4'25'84 en 400 metros libres. Una plata más fue para Fernanda Elizabeth Portillo Arrieta, en la categoría 13 a 14 años, en la competencia de 100 metros de estilo pecho. Para Karen Rodríguez Cárdenas, una tarde redonda, ya que además de oro en los 400 metros, conquistó plata en 100 metros pecho con un tiempo de 1'16'99. A la cosecha lograda durante la jornada, se sumaron los velitorios bronces de Alejandra Zaragoza Martínez, de la clasificación de 17 a 18 años, en los 200 metros estilo mariposa, con tiempo de 2'23'90. Y Derrick Haciel Chávez de Reza, en la categoría 13 a 14 años, en 100 metros estilo pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!